Muchas gracias señor presidente, muy buenas tardes a todos y a todas, a los que nos escuchan, a los diferentes medios de comunicación, agradecerle a la diputada Silvia Sánchez. Y yo quiero en los minutos del día de hoy hablar un poco de un tema que se ha discutido mucho en este plenario, que se ha cuestionado mucho en este gobierno, y es el tema de la competitividad. Aquí se ha hablado mucho de las tarifas eléctricas y que este gobierno no ha cumplido. Primero rescatar que de julio de 2014 a la fecha ha existido una disminución en las tarifas eléctricas, en el caso del sector comercial de un 20%, en el caso del sector industrial un 15% y en el caso del sector residencial un 8%. Así que no es un tema de tarifas eléctricas lo que puede estar afectando al país en términos de competitividad. Ahora, si esa es la excusa, con un sábado algunos, porque el país tampoco es que no es competitivo. Según datos de organismos internacionales, somos el tercer país más competitivo de América Latina. Pero aquí hay un tema, don Otto y compañeros, que sucedió la semana pasada y que no se ha discutido a fondo. Resulta que el ICE, congruente con el compromiso del Plan Nacional de Desarrollo, con el compromiso con todos los costarricenses, con el sector industrial, solicita una rebaja de 9.46% en las tarifas eléctricas, don Otto. Y resulta que Arecep niega la rebaja a portas. A partir de ahora, que los costarricenses y el sector industrial tengan muy claro que no es un tema de falta de voluntad del Poder Ejecutivo ni del Instituto Costarricense de Electricidad. Y preguntemos, compañeros, ¿qué pasa en Arecep? Porque resulta que solicitan una rebaja y a portas la niegan. Evidentemente, el Instituto Costarricense de Electricidad presentó los recursos correspondientes, pero para que ya se acabe el discurso de que se ha dado en este primer poder de la República, que es un tema de competitividad y que es un tema de falta de voluntad del Ejecutivo de bajar las tarifas eléctricas. Ya ese discurso ya no cabe. Y más bien, unámonos todos como primer poder de la República y pediámosles explicaciones a Arecep, porque resulta que se pide un rebajo para volver a este país más competitivo y resulta que Arecep lo niega a portas, afectando precisamente en los niveles de competitividad de este país. También, un tema importante, felicitar al Gobierno de la República, al Poder Ejecutivo, y sobre todo a la Primera Dama, por aprobar por primera vez, después de casi tres administraciones, un proyecto de ley que venga a fortalecer los gobiernos locales. La 18.001, una propuesta de ley presentada por el Ejecutivo, congruentes y también con un compromiso con todos los costarricenses del Plan Nacional de Desarrollo, de la descentralización, del fortalecimiento de los gobiernos locales. Y eso es una muestra clara de que en este Gobierno sí se cumple con los compromisos con la ciudadanía y que ha sido claro la necesidad de generar apoyos. Porque aquí hay otro tema, y lo dijo el Ministerio de Hacienda, el tema de la responsabilidad fiscal. Por eso el Gobierno ha sido enfático en la necesidad de aprobar proyectos como el tema de la lucha contra el fraude, para mejorar la recaudación y fortalecer la descentralización y el apoyo de los gobiernos locales. Resaltar también el esfuerzo de todas las bancadas políticas, porque 18.001 fue aprobado en Comisión de Municipales con el apoyo unánime de todas las fuerzas políticas. Así que eso también es importante resaltar. Fue un proyecto de consenso, pero sí tener claro que después de tres gobiernos se cumple con un precepto constitucional independientemente de que el mayor porcentaje de alcaldías hoy están en manos del Partido de Liberación Nacional. Se entiende que la descentralización no depende si las alcaldías son o no son de un partido político. La descentralización establecida en la Constitución corresponde a un compromiso del Gobierno de la República de fortalecer los gobiernos locales. Entonces, cuando hablemos de competitividad y de tarifas eléctricas, Don Otto y compañeros, dirijemos bien el discurso, porque ya no es al Gobierno de la República ni al ICE. Hablemos de Arecep, la cual a portas negó un rebajo de 9.46% en las tarifas eléctricas. Buenas tardes. Gracias.